¡Gusta! 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 Y es muy bonita cualquiera se enamora En su cinturita y en su meneo al caminar Cuando ella baila todos la quieren mirar Por su figura ella me hace suspirar ¡Gusta! 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 A ver, las que son solteras que levanten la mano Las que son solteras no más ¡Clar symbolize! Negrita E-A-E, E-A-E, E-A-E Ahora, las que son señoritas todavía, que levanten la mano.